Pero para el sector agroindustrial, la sequía representó un perjuicio mucho más importante en términos económicos que fue la pandemia. Y recordemos que en la pandemia este sector trabajó a full generando divisas, empleo, pero los sectores que se fueron perjudicados tuvieron políticas gubernamentales o medidas gubernamentales de apoyo. En este escenario de sequía tan crítico, el sector no tuvo el mismo apoyo de parte del gobierno. Con lo cual, ahí hay una paradoja. Qué loco que más allá de todo el interés que tiene este sector en ir para adelante, la política todavía no entienda que con pequeños estímulos acá hay mucho para hacer. Esos pequeños estímulos, o grandes en algunos casos, ¿cuáles serían? Como decíamos antes, en primer lugar, reglas de juego claras, sostenibles en el tiempo. No puede haber cierres de exportación, cambios en la regla de juego, fideicomisos, todas las cosas raras que hacen desincentivar el trabajo de un productor. Miremos el caso Brasil. Brasil en los últimos años no para de crecer. ¿Y qué es lo que tiene Brasil? Nada extraño. Regla de juego clara. No cambian las medidas. Digamos, hoy no vamos a pedir, y saben que siempre repetimos lo mismo, hoy no vamos a decir retención es cero, pero sí tenemos que ir a un escenario de un tipo de cambio único. Apostemos a que las rebajas vayan reduciéndose gradualmente, pero insisto con esto, reglas de juego claras, que uno sepa qué atenerse cuando está sembrando y que cuando cosecha tenga exactamente lo mismo.